La proclamación de Dios que dijo en este mayo, quiero un cambio radical, quiero un cambio verdadero, una transformación en el espíritu, una transformación en nuestras obras, que caminemos en el poder de su palabra, que andemos en el poder de su palabra, que razonemos en el poder de su palabra, que desislamos en la gracia de su palabra, bendito sea quien nos llamó, bendita sea su sangre derramada, que nos compró para gloria y alabanza suya, a él sea toda la gloria en el nombre maravilloso de Jesucristo, santo es Dios, bendito sea. Tome asiento por favor en el nombre de Jesucristo, vamos a terminar orando y derramando nuestro corazón delante de esta maravillosa presencia, qué privilegio tan precioso es poder sentir la presencia de Dios, es poder sentir como dice su palabra donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, y que uno pueda decir, es sentido su presencia, ese Dios que me dijo ahí estoy, lo descubrí, y como dice la palabra, y dónde lo encontré, hay un salmo en la versión Jerusalén que dice, y subirán a los montes y no me hallarán, y cruzarán los mares y no me encontrarán, y rodearán la tierra y no seré hallado por ellos, porque yo, dice el santo y sublime, habito en el corazón de los hombres, alabado sea Dios, bendito sea Dios, cuántas personas caminan kilómetros para ahí, a ver un yeso, a ver si lo encuentran, y Dios dice, no, yo soy cercano con los que me buscan, bendito sea, y tener ese privilegio de estar en esta noche, en esa búsqueda, encontrar esa presencia, encontrar ese gozo, encontrar esas fuerzas, encontrar ese consuelo, quizás alguien en esta noche vino diciendo, es que no entiendo, no sé qué pasa, no comprendo, y ahí hay un brazo extendido que te dice, ven, déjame que te abrace, cuántas veces una mirada, había una alabanza que decía, una mirada de fe, una mirada del Señor, cuántas veces una mirada, un abrazo, hablan más que horas de bla, 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 cuántas veces necesitamos eso, esa necesidad de sentir el amor de Dios, lo que nos decía la palabra el domingo, ¿no? Os conjuro, doncellas de Jerusalén, que no hagáis velar al amor hasta que quieras, no dejemos de buscar hasta que lo sientas. Estoy cansado de buscar, no te canses, seguí buscando. Pero es que no lo encuentro, seguí buscando, yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo estoy aquí, seguí buscando. Pero ¿dónde estás? ¿dónde estás? En tu corazón, en tu corazón, mira para adentro, mírate a vos, sentite a vos, limpia ese corazón, vacialo, para que yo entre con mi presencia y lo llene todo en todos para la gloria de Dios. Bendito sea el Dios de los cielos. Que nos escogió como su trono, bendito Dios. A ese Dios buscamos. Esa presencia anhelamos. Y yo compartía hoy esta palabra en mi corazón, libro de Efesios, capítulo 3, versículo 14, en esto que nos convocó, en este llamamiento, esto que nació en el corazón de un joven. Qué lindo cuando la juventud busca en el Señor y este joven, el maestro Emanuel Pavón, me llamó y me dijo, tengo un sentir. Y bueno, me decía, no sé, si no es, no lo hagan. Esa humildad, qué hermoso, ¿no? Pero tanta aflicción que hay en la familia. Podríamos en el ministerio hacer una semana dedicada a la familia. Empezar y terminar este mes en la búsqueda de que ese cambio radical entre también, ese cambio que Dios le pidió a la iglesia, a la familia de la fe, llegue a cada familia particular miembro de esta familia de la fe. Y hablamos con, primeramente con Daniel Villarreal, con Lucy. Lucy le consultó a los siervos y acá estamos. Buscando que la gracia de Dios, este año que el siervo proclamó, dice, yo proclamé. ¿Y quién es el siervo para que proclame? Siempre el Señor nos habló de que el ministerio era como un tren. Y decía, subite al tren, no sé a qué pase, pero... Anoche el maestro Luis nos hablaba de algo que él aprendió de los trenes, ¿no? Hay mucho que aprende de los trenes. Y vemos esos vagones que cargan toneladas y toneladas y toneladas y toneladas, ¿no? Y a veces nosotros, en el servicio, en lo que Dios nos comendó hacer, tenemos cargas y tenemos cargas y tenemos cargas y tenemos cargas. Y nos la aguantamos. Y nos tiran carga y usted lo ve a los vagones del tren y se mueven, están ahí. Y le meten kilos, están ahí. Y le siguen metiendo kilos y están ahí. Pero no se mueven. No tienen fuerza para moverse. Tienen fuerza para soportar cargas, pero no para moverse. Necesitan una máquina. Y la máquina es la que pone en movimiento a todos esos que llevan cargas. Y ahí entra la figura. Ahí entra la... Gloria a Dios. Hola. A ver si. Se ve que Dios está en el asunto, ¿no? ¿Estamos en guerra? ¿Cuántos saben que estamos en guerra? No se asusten cuando el otro tira. Estamos en guerra. A todos les gusta la guerra donde yo nomás tiro, pero que el otro no me tire. Si son boxeadores quieren pelear con Clemente, que no tiene brazos. No. No tenía Clemente al frente, tiene brazos el que está al frente. Tiene herramientas y tiene dardos. Y tiene dardos de fuego. Y te apunta la cabeza con dardos de fuego. Y te lo suelta y te lo tira. Pero nosotros tenemos el escudo glorioso de la fe en Cristo Jesús, que apaga todo dardo de fuego en el nombre maravilloso de Jesucristo. Nos hemos revestido de la armadura de Dios para apagar los dardos de fuego en el nombre de Jesucristo. Bendita guerra porque ya está dada la victoria en Cristo Jesús. Dios, ¿cuántos hoy están en guerra y no saben quién va a ganar? Qué hermoso es salir a una batalla diciendo, che, vamos a la guerra. Uy, y hay enemigos, hay enemigos. Y es fuerte el enemigo, fuertísimo el enemigo. Pero ya está dada la victoria. Aleluya. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ya está dada la victoria. Hay alguien que ya venció por nosotros y es Cristo Jesús, nuestro guardador y redentor. Y este tren tan maravilloso, que lleva tantas cargas para depositarlos a los pies de la cruz de Cristo, tiene una máquina que lo tira y que lo hace correr por las vías. Y esa, ahí es la diferencia entre todos los vagones que cargan mucho. Sí, uy, ¿saben las cargas que llevo? Sí, pero hay una máquina que te tira. Es por donde entra la unción. La unción entra por la cabeza y corre por las barbas para la gloria de Dios. Libro de Efesios, capítulo 3, versículo 14. Dice así, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios, tiene que haber una causa para que entremos en la oración poderosa, grande y victoriosa, para que nos humillemos delante de la presencia de nuestro Dios, a la espera de la respuesta del Rey de Reyes y Señor de señores. Y esta causa que nos convocó en esta semana es desde la familia de la fe hasta cada familia en particular. Y uno dice, yo no tengo familia. Y no, yo que soy, no soy su hermano. Ah, bueno, mira, encima Dios le dio un hermano pelado, fíjese. Todos tenemos familia. Yo estoy solo. No estás solo, dice Cristo Jesús. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Yo soy tu Padre bueno. Yo soy tu Consolador. Yo soy tu Redentor. Yo soy quien te sostiene, viuda. Yo soy quien te ampara, huérfano. Yo soy quien te cuida desamparado en el nombre de Jesucristo. Bendito sea Dios. Hay una causa que nos convoca. Dice, por esta causa, doblo, por eso es que vamos a terminar orando y clamando y gimiendo. Y si todavía le queda alguna lágrima por ahí, suelta para que la derrame en esta noche delante de la presencia de su Dios. Para que Dios grande y poderoso haga cosas maravillosas en Cristo Jesús. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Alabado sea Dios. Dios generó y formó la familia. Esto lo vamos a ver mañana jueves. La familia en el corazón de Dios. Y sobre todo, la invitación es para todos los que están sirviendo al Señor mañana. Para entender que Dios y el servicio está íntimamente ligado y unido a la familia. Yo no puedo porque por ahí hay personas que descuidan su casa por servir o descuidan el servicio por cuidar su casa. Un equilibrio. ¿Cuál es ese equilibrio? Tema para mañana. Así que todos los que quieran servir a Dios y permanecer en el servicio y que el diablo no los saque de las vías de este tren y no los descarrile, allí tenemos mañana esta reunión tan, tan importante. Porque toda familia, en los cielos, en los cielos también hay una estructura familiar. Los ángeles se ve que están ordenados por familia, porque dice que en Cristo Jesús toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. No podemos tener una identidad si no estamos en la familia de la fe. Toma nombre. ¿Usted quién es? Aldo Domenech. ¿Y por qué es Domenech? Porque soy hijo de don Aldo Horacio Domenech, nieto de don Francisco Domenech. Tome un nombre. Usted tiene un apellido porque tiene una geneología. Jesús, hijo de David, venía de una geneología. Los de la fe, hijos de Abraham, había una geneología. Entonces, para poder tener una verdadera identidad y no ser imitadores de identidades, yo quiero ser como Dios me hizo y lo que Dios me hizo y lo que Dios formó, eso quiero ser para la gloria de Dios. Y aceptar todo lo que Dios me dio. Y como Dios me lo dio. Por ahí los que tienen mucho pelo, hacen con su pelo. Dios le dio pelo. A mí me dio un casco protector de una mente superior porque tengo la mente de Cristo. No es una pelada. Cada uno lo que tiene. A uno los hizo flaco y alto, a otro los hizo ancho y petiso. A otro alto y gordo y Dios te hizo. Este es fiero y este es lindo. No, nada de lo que hace Dios es feo. Dios hace todo perfecto. Por lo tanto, usted es lo más hermoso que hay porque Dios lo hizo para su gloria y para la alabanza suya. Porque somos miembros de la familia de la fe. Amén. Le estaba por decir al lado qué lindo que sos, pero ahora no le digan. A ver si se lo cree. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Para qué? Para que os dé. ¿Usted a sus hijos le da porque son sus hijos o no? ¿Y por qué no le da a los que no son sus hijos? Si tengo para dar, le daré. Pero primero, tengo una responsabilidad con mis hijos. Entonces, somos hijos de Dios. Entonces, este padre, por eso Dios, ¿por qué Dios me pide ser su hijo? Tenés que aceptar a Cristo, tenés que aceptar a Cristo. Pero dale, ¿para qué querés que acepte a Cristo? Para ser hecho hijo de Dios. ¿Y para qué quiero ser hijo de Dios? Para que Dios pueda ser tu padre y cuidarte y protegerte y defenderte y proveerte y sanarte y libertarte. ¿Cómo Él va a ejercer la paternidad sobre un hijo que no es su hijo? Entonces, Dios te dice, quiero que seas mi hijo. ¿Para qué? Para yo ser tu padre. Ah, alabado sea Dios. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Para que Él nos pueda dar, Él nos quiere dar. ¿Cuánto quieren recibir? Y Dios te quiere dar. Para eso estamos acá. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Ah, alabado sea Dios. Poquito nos quiere dar, ¿no? Para que Él te dé conforme a las riquezas de su gloria. Ah, alabado sea Dios. Que Dios está pensando darnos mucho, pero mucho, pero mucho, mucho. No nos perdimos ningún, nada hoy estando acá, ¿eh? Estamos en el lugar adecuado para recibir lo que Dios ha determinado que nos quería entregar para la gloria de Dios. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Mira, el título de esta noche, el ser fortalecidos con poder. Ah, alabado sea Dios. ¿Cuántos quieren el poder de Dios en su vida? Miércoles de fortaleza. Hemos venido para que conforme a las riquezas de su gloria, seamos fortalecidos con poder. Ah, aleluya. No cualquier fuerza. La fuerza es como ese Sansón que dijo, te pido una cosita. Pero si sos un payaso para todo. Te trajeron para divertirnos. Te sacamos los ojos. Estás ciego. Sí, pobrecito de mí. Estoy tan cansado. ¿Por qué no me llevaste a las columnas que sostienen todo este templo para apoyarme un poco porque estoy tan cansado que se burlen de mí? Y el guardia le dijo, vení, payaso, apoyate en las columnas. Y ahí descendió el poder de la gloria. Y había más de 5.000, un estadio de más de 5.000 personas, unas columnas que medían como un metro de diámetro. Se apoyó en esas columnas y vino el poder de Dios y derribó todo el templo y mató a todos los idólatras en el nombre de Jesucristo. Poder de Dios que se mueve en tu vida para vencer, para vencer las angustias, las tristezas, las adversidades. Para ser fortalecidos con poder. Poder, músculos, en el hombre interior. Ser fortalecidos con poder. ¿A dónde se va a mover el poder? En las riquezas que tengas, en los cargos que tengas, en los títulos que tengas, en los músculos que tengas, en la juventud que tengas, en tu ser interior. Señor, ¿y cómo hago para recibir ese poder? Lo leemos enterito porque ya va entrando a lo que Dios quiere hacer con tu casa, con tu hogar, con tu familia, con tu economía, con tus hijos, con los que hoy están atrapados. Porque muchos que hoy están atrapados a través de mentiras, de adicciones. Y viene la familia con angustia, con tristeza. Y viene, quiero que lo unjas. Y no es poner mano nomás. Hay que buscar este poder de Dios. Hay que ser miembro de la familia. ¿Se acuerdan de esa mujer que vino y le dijo, Señor, mi hija, y era samaritana, y el amor de los amores, de Jesucristo, le dijo, no está bueno darle la comida de los hijos a los perrillos. Qué duro, ¿no? Si tuviera el hermano Luján, le dije, eh, Jesús, darte el amor. Pero la palabra es verdadera. Dios ha reservado las riquezas de su gloria para sus hijos, para los que llevan su identidad, para los que se identifican con él, para los que han tomado el nombre de Jesucristo, por sobre todos los nombres, para caminar en ellos. Para ellos el Señor dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Bendito sea Dios. Cada vez que suenan los equipos, el diablo dice, uh, 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 uh. Esas son las orejas del diablo que retumba. Cuando la palabra de Dios entra y hace retroceder los huestes de maldad. Porque quizás nosotros estamos acá sentados, pero en el aire se está moviendo el glorioso Espíritu Santo de Dios, empezando a ordenar. Quizás hoy viniste, yo vine para pedir por mí. ¿Y dónde está tu hijo? No, está allá en la loma de donde el viento hace a esquina, porque más adelante tiene miedo. Bueno, hasta ahí llega el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de Dios ya se está moviendo para ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su espíritu. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Bendito sea Dios. A fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. ¡Aleluya! El poder que actúa en nosotros. Dígalo, Señor, tu poder actúa en mí, tu poder actúa en mí, tu poder actúa en mí. Ahí necesitamos esa fuerza, ese poder. Que venga alguien a liberar mi casa, libera la voz, que tenés el poder glorioso del Espíritu Santo de Dios porque has sido fortalecido en el poder de tu gloria. Bendito sea Dios. Dios es el poderoso. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, no dice el poder que actúa en el pastor, el poder que actúa en el encargado, el poder que actúa en nosotros. Somos hijos de Dios, todos en particular. Y la gracia de Dios ha sido derramada sobre sus hijos. Mire la importancia de la familia. Mire por qué el Ministerio Medea dedica una semana a la familia. Para que este poder comience a fluir como un río de agua de vida. Para que el pecado empiece a retroceder de nuestras vidas. Para que la luz admirable alumbre tanto que no haya ni una sombra, no haya ninguna tiniebla en nuestra mente y en nuestro corazón. A Él sea la gloria en la Iglesia de Cristo. ¿Para qué me voy a congregar? Lo decía el maestro, un dicho que los pastores lo escuchaban. Bueno, y muchos hermanos también lo escuchan por ahí. Yo me alejé de la Iglesia, pero no me alejé de Dios. Me alejé de la Iglesia, pero no me alejé de Dios. Qué bien. Yo no me alejé de mi esposa, solamente que hace un mes que no voy a casa. Pero no me alejé de mi esposa, la sigo amando como el primer día. Y sabés si tu esposa está pasando hambre, ¿cómo que sabés si hace un mes que no la veo? Y sabés si está enfermo, ¿cómo que sabés si hace un mes que no la veo? Pero la amo, ¿eh? Uf. Mi abuela sabía decir, pondera la furia del sapo y la velocidad de la tortuga. Este poder de Dios, dice, a él sea la gloria en la Iglesia. En Cristo, Jesús, por todas las edades y por los siglos de los siglos. Amén y Amén. Hemos venido a buscar ese poder para empezar a tomar autoridad desde la Iglesia, desde el cuerpo de Cristo y resistir a todas las obras de Satanás, a todas las mentiras del diablo, a todos los argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios, a todas estas doctrinas filosóficas que no tienen demostración alguna, que son espíritus engañadores, espíritus de demonios que te quieren hacer destruir. Hay algo que el diablo lo entendió muy bien. Y siempre lo decimos. El diablo nos quiere destruir. ¿Cuántos saben que el diablo te quiere destruir? Y si te quiere destruir, ¿por qué no lo hace? Si, imagínese, un ángel destruyó o mató 175.000 personas una sola noche, el diablo que te odia está así y se hace, no hace falta que haga. Con que te mire fuerte ya desapareces. Y vos decís, ¿por qué no lo hace? Si tiene todo el poder para destruirnos, ¿por qué no nos destruye? Porque Cristo no lo deja. Nosotros estamos ahí, el diablo está así. Y ya viene bajando su mano para destruirnos y dice, ¡no lo toques! Y tiene que hacer así. Ahora, es muy astuto Satanás. Esto lo vengo compartiendo este año, se me ocurrió esas cosas que... Imagínense que Dios se le presente como se le apareció a Jacob en Betel o a tantos siervos de Dios que se le presentó cara a cara y como Moisés en la zarza y le diga, ¡yo soy tu Dios! Y que te diga, ¡ah! Tengo una encomienda para ti. ¿Se acuerda cuando Moisés le dijo, he oído las quejas y he reconocido la voz que es mi pueblo que está oprimido? Yo te enviaré a ti, le dijo Moisés. Y que Dios se le presente con esa presencia de gloria y le diga, ¡sacate los zapatos porque el lugar que estás pisando santo es! ¡Quiero enviarte! Y usted le diga, ¡amén, Señor! ¡Héme aquí! ¿Qué quieres que haga? Quiero que engañes un ángel. ¿Qué le diría a usted? ¿Está fácil la cosa? ¿No está fácil? Quiero que engañes un ángel. Una diría, ¿y por dónde empieza? Bueno, el diablo engañó la tercera parte de los ángeles de los cielos. Es muy astuto. Y está enviando estos espíritus mentirosos, estas doctrinas de demonios, porque como él nos quiere destruir y no pudo, pero él sabe, es astuto y dijo, yo no los puedo destruir. Lo mismo que hizo con Balaam, el consejo de Balaam. Yo no los puedo maldecir, porque Dios no me deja. Pero hay una forma de maldecirlo, cual, que se maldigan solos, que se maldigan ellos. ¿Y cómo se pueden maldecir solos? Hace lo que pequen. Si ellos pecan, Dios se aparta de ellos. Ahí viene esta necesidad de decir, Señor, ¿qué está pasando en mi casa? Y usted le quiere resistir a circunstancias, a acciones, a espíritus de ira, de insulto, de contienda, de violencia, y se esfuerza y pide ayuda, y pide ayuda, y pide ayuda. Y el Señor te está diciendo, no es ese tu enemigo, pero si es el que me grita, el que me insulta, el que me golpea, el que me abandona, el que me traiciona, no es ese tu enemigo. ¿Y cuál es mi enemigo, Señor? El pecado. Amor, fe, paz, consagración y santidad. Derrotemos el pecado y vamos a ser fortalecidos con poder en el hombre interior para que las riquezas de su gloria sean derramadas mucho más sobreabundantemente de lo que podemos creer o esperar. Pero cuando el Señor te dice, buscá mi rostro, buscá mi presencia, es que hace frío, Señor. Es que la culpa no es mía, es el otro. Ya estamos como Saúl que se excusaba. y el que se excusare, dice el Señor, tendrá mayor condenación. Están como Adán. ¿Qué hiciste, Adán? No, yo no, la mujer que vos me diste. Cuando Dios a David le dijo, ¿qué hiciste, David? Peque, Señor. Peque, Señor. ¿Reconoció? ¿Y qué dice Dios? ¿Acaso quiero yo la destrucción del impío? Si se arrepintiere y me buscare de todo corazón, entonces, entonces, yo vendré a Él. Señor, hemos venido por una causa a doblar nuestras rodillas. pero tenemos que entender que en este tiempo que vamos a tomar de oración y cuál es la causa. Y la causa es que nos llevamos mal, que nos peleamos, que discutimos, que nos gritamos. ¿Y por qué entró todo eso a tu casa? Qué bueno que en esta noche digamos, Señor, yo quiero doblar mis rodillas en esta noche porque no estoy alcanzando a ser tu perfecta voluntad. Porque no me he perfeccionado en ti de tal manera que tú puedas fortalecerme en el poder de tu espíritu mucho más de lo que yo pueda entender o comprender. que hasta yo mismo me voy a sorprender que cuando esté en ese amor por las almas y no por amor a mí mismo, el amor no busca lo suyo. Cuando tenga esa fe de creer que Dios está en el asunto. Anoche cuando terminó la reunión los hermanos me repartían unos souvenirs que hicieron y usted dice ¿para qué hay que ayunar y orar y orar y ayunar? ¿Para qué tenemos que estar unánimes juntos? Y habían hecho un souvenir impreso donde decía segundo taller y la palabra el versículo bíblico que estaba en ese souvenir es el mismo versículo mira que tiene versículo la biblia el mismo versículo que el pastor Luis predicó la noche el Espíritu Santo está en el asunto si te pones en las manos de Dios Dios va a estar en el asunto no importa lo que te esté pasando pero en mi corazón yo tengo que reconocer yo tengo que reconocer mis errores no estar mirando el error de los otros tengo que estar diciendo Señor hoy vine a buscar tu presencia hoy vine como tu hijo porque he tomado nombre que es por sobre todos los nombres y ya mi apellido es hijo del Dios viviente y como hijo tuyo mi Dios vengo a buscar que limpies mi corazón que limpies mi mente de toda contaminación porque tengo que salir a una batalla y solo tú mi Dios me tienes que darle victoria y ahí presente su batalla que usted le diga Señor en mi casa me están esperando demonios de ira y quiero llegar a casa y ordenarles que se vayan en tu nombre y para tu gloria envíame Señor envíame a mi casa a traer libertad en mi casa me están esperando demonios de adicciones Señor aquí estoy límpiame y envíame para que cuando yo entre no entre yo sino que entre el que mora en mí que no entre mi presencia sino que entre la presencia gloriosa de tu santo espíritu que hace humar los montes que hace temblar la tierra que sacude hasta los cimientos para que mi casa sea sacudida para que mi vida sea sacudida para que mi corazón Señor sea limpiado como con jabón de lavadores y entrar en el poder de tu espíritu mi rey y traer libertad y que cada cabeza de hogar y no hablo de los hombres porque hay muchas mujeres solas que son cabeza de su hogar de aquellos que tienen la responsabilidad de llevar bendición que en esta noche puedan decir he recibido de parte del Dios de los cielos la fortaleza suficiente para que se manifieste el poder de Dios con el Espíritu Santo y he traído a mi casa bendición en el nombre de Jesucristo y lo que tú bendijeres dice Dios en mi nombre yo lo bendeciré para gloria y alabanza mía dice el Santo y Poderoso el Dios de Israel bendito sea el Dios de gloria por eso estamos en la iglesia del Cristo Jesús porque allí el derrama de su poder donde hay dos o tres reunidos en mi nombre ahí estoy yo y donde está mi espíritu allí hay libertad nos ponemos de pie en el nombre de Jesucristo vamos a entrar en este en este momento de esa búsqueda